Siempre me da un besito, canta para todo el que vive Beso tus ojitos, firme mirando Esa tu boquita, firme besando Mañana más tarde, girarán a otros Mañana más tarde, besarán a otros Tu corazoncito, firme adoraba Esa tu bracito, firme abrazaba Mañana más tarde, adorarán a otros Mañana más tarde, abrazarán a otros Esa tu boquita, serreña y grata ¿A quién estará besando en mi ausencia? Linda serreñita, mucho yo te quiero Porque has conquistado mi corazoncito Linda busqueñita, mucho yo te adoro Es que has conquistado mi corazoncito Ya nos suban los lindones Así es la vida, serreñita prevenciosa Por donde vayas iré, hasta la eternidad Si no te encuentro ahí, al infierno llegaré Por donde vayas iré, hasta la eternidad Si no te encuentro ahí, al infierno llegaré ¡Ah!